Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Villavicencio y hoy les presentaré Colmena NFT. ¿Sabían que miles de empresas y artistas al año pierden fuertes cantidades de dinero al devaluar sus productos o servicios para poderlos vender? Esto muchas veces es derivado al poco alcance y reconocimiento que pueden tener. Por otra parte, la gran mayoría de las personas no han tenido un acercamiento al mercado de blockchain y NFT porque piensan que es difícil y complejo de entender. Y es aquí donde hemos detectado una gran oportunidad, ya que Colmena es una plataforma NFT que impulsa y globaliza a los latinoamericanos. El mercado de los NFT ha crecido año tras año de forma increíble, generando más de 40 billones de dólares en la red de Ethereum en el año 2021. Colmena evangeliza el consumo de productos y servicios a través de diseños criptográficos, siendo una plataforma de NFT intuitiva y amigable para nuestros usuarios y clientes en la cual puedan comprar y vender diseños criptográficos de artistas, empresas y creadores de contenido de forma rápida, segura y sencilla, ya que para Colmena, impulsarte es lo más importante. Nuestra solución es brindar una plataforma en donde impulse a las empresas y artistas a generar más ingresos por medio de los NFT, buscando que tengan un alcance y posicionamiento global. Colmena, los usuarios tendrán acceso a una academia NFT en donde podrán aprender sobre ese mercado y cómo apalancarse del mismo para generar más ingresos. También crearemos una comunidad en donde los usuarios conecten con otros interesados en el mundo del blockchain y los NFT. Y se preguntarán cómo generamos ingresos. Tenemos cuatro formas sencillas de hacerla. La primera es por medio de una comisión de venta del 4%, la segunda por una suscripción mensual de 15 dólares, la tercera por venta de NFT propios de Colmena, y por último por medio de nuestro token. Ahora bien, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Somos un modelo freemium en donde se incluye el tener acceso a los NFT propios de Colmena, como también a nuestra comunidad y a todo el catálogo y colecciones de artistas y empresas que colaboran con nosotros. Y cuando te suscribes, además, tendrás acceso a eventos y NFT totalmente exclusivos, como también a nuestra academia de NFTs. En Colmena no necesitas experiencia en cripto ni blockchain para poder comprar o vender, ya que es muy fácil e intuitivo. Solo buscas el NFT que quieras en nuestros catálogos, escoges el que más te guste y lo compras con tu método de pago preferido. Los esperamos en Jalisco Talentland el día 21 de julio del 2022, y recuerda que para Colmena impulsarte es lo más importante. Muchas gracias.